Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez al canal de R. Sí, sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeo, pero es que he estado con otros proyectos. ¿Pero qué proyectos has estado y tal? Un momento, ahora os enseño. Como podéis ver, Baitling. Poco a poco, lo iréis viendo por el canal, iréis viendo vídeos sobre esto. Ahí lo veo. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una mosquitera y que también te sirva para que el gato no se te tire por la ventana, que es por lo que lo voy a hacer en una de nuestras ventanas de casa. Y nada. Así que ahora os digo, los materiales que necesitamos, y ya tenía unas ganas de volver increíbles, pero increíbles, ¿eh? No os lo imagináis. ¿Qué materiales necesitamos? Cuatro listonias para hacer el marco de la ventana. Estos, pues ya, ya las he cortado yo a la medida que son. Eso dependiendo de vuestra ventana, claro. No os fieis de las medidas que yo tengo aquí, que son 91 de alto por 56 de ancho, porque cada ventana es un muro. Después, lo voy a hacer todo con esta grapadora. Con esto graparemos las maderas y también graparemos lo que es la tela de mosquitera. Y aquí la tenemos. Telilla, mosquitairu, que esto cuesta 6 euros en el Leroy Merlin. Os voy a enseñar la ventana donde lo voy a poner y empezamos con el montaje, ¿no? Venga. Vale, esta es la ventana que vamos a utilizar. Tenemos que hacer las medidas de este marco y quedará embutida en lo que es una guía, que ahora lo veréis. Vale, mientras voy dejando aquí todo el material. Cojo unas tijeras. Y nada. Pues nada, vamos a ponernos a montar esto, ¿vale? Vamos. Esto va así. Así. Vale. Ahora ya se ve el rectángulo, ¿vale? Lo que hemos hecho. Pues ahora lo que tenemos que hacer es... Miramos este recto, con la lavadora, y lo metemos ahí, un buen equipo. Lesionamos bien cada escuadra, y lo metemos ahí, uno, dos, tres, y cuatro. Y esto ya está subiendo, ¿vale? Vamos a hacer la otra esquina, que haga bien escuadra, y nos grapa ahí, uno, dos, tres, que si no os era, me sentí preocupado. La parte de arriba, ya la tenemos grapada. Y ahora toca la parte baja. Cuatro. Y nos falta ahí. Voy para allá. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, y ya está. Y ya tenemos una estructura bien hecha y bastante resistente, ¿eh? Lo voy a poner ahí, por el otro lado, unos cuantos. Ahora sí que sí, tenemos una estructura firme, sujeta y bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger lo que es la mosquita a ira y la ponemos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer un espuntado. Voy a recortar lo que sobra. Y ahora sí, vamos a cortar. Esto nos sirve para una mosquitera. Recolteamos un poco. Ya lo tenemos así, más o menos bien cortado. ¿Vale? ¡Gracias! Ahora vamos a recortar. Ya está bien tensa. Perfecto. Vamos a recortar las esquinas. Bueno, las esquinas. Sobrante, ¿no? Después acabaremos de cerrar todos los huecos para que no haya posible fuga en entrada de mosca o de gato por la ventana. Pues ya hacía tiempo que quería hacer un vídeo, pero como os he dicho antes, he estado con un proyecto de iClean que poco a poco irá saliendo en el canal y vamos, que va a ser mi propio sponsor del canal. Muy bien, pues ya lo tenemos todo recortado, todo bien, y ya estaría. Ahora, como podéis ver, tenemos aquí una buena mosquitera tensa y bien hecha. Por seis euros, ¿no? Sí. Serán seis euros el coste de las maderas, que son dos euros. Cortarlas. Seis euros, ocho euros. Son una mosquitera. O sea, imaginaros. Y en el de Remberling te vienen unas, pero que son de 70 por un metro. Y te cuestan 16 euros. Así que, ahorrando la mitad. Muy bien, aquí tenemos nuestra mosquitera preparada. Y ya está lista. Y así estaría. Protección para el gato, para que no se nos tire por la ventana. Que, por cierto, ¿dónde está Remberling? En el cuarto. A ver. Dante. ¿Dónde está? ¿Cómo que no? Sí está ahí. Mira. Mira. Tantituqui. Mira. Ya no te puedes tirar por la ventana. Venga. Pequeña Monjaco. ¡Mona! Venga. Venga. Pequeña Monjaco. Pues nada. Con estos chorretones de sudor, os digo, muchas gracias por ver este vídeo. Apoyar mucho el canal. Darle like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.